Hola, estamos en Sevilla, estamos en Al-Ándalus. Todo es Al-Ándalus aquí en Sevilla, por lo menos lo más original, lo más bello, lo más representativo, aquello que resulta más atractivo para propios extraños. Vamos a iniciar un vídeo sobre la huella de Al-Ándalus, este concreto sobre la huella de Al-Ándalus en Sevilla, en el que queremos mostrar todos los restos y toda la herencia que posteriormente se ha tenido de esta civilización tan maravillosa que fue Al-Ándalus, de la cual debemos estar tan orgullosos, pues es una de las principales civilizaciones de la historia de la humanidad y, por supuesto, y con mucha distancia, la principal civilización de la península ibérica. Vamos a hacer un recorrido por la arquitectura que se conserva de la época de Al-Ándalus, por la arquitectura mudéjar, de la época de la convivencia, de los 100 años que hubo de convivencia, con el conquistador, con los castellanos y con el cristianismo castellano. Y vamos a ver también casas como esta, de estilo neomudéjar y alambrista. Espero que os guste la visita, va a ser una visita muy interesante, os va a sorprender, como hay tantísimos restos de Al-Ándalus, que sin embargo son invisibilizados porque no los ponemos la valor, porque se quieren ocultar, que están dentro, al lado, formando parte y siempre se nombra la construcción posterior y la que no es islámica y andalusí. Espero que os guste. Muchas gracias.